Allí está el equipo de Atlético Tucumán, aparece el conjunto que dirige Roberto Ramírez con su clásica camiseta celeste y blanca, pantalón negro y medias oscuras también para el conjunto de Cano. Esperamos por Amalia mientras saluda el equipo que hará las veces local. Su público en el sector de plateas, ya se viene Amalia, esperamos por el equipo de Rubén Duarte. Allí aparece Amalia, recibido por su público el conjunto visitante, allí está el equipo que dirige Rubén Duarte. Cristian Díaz va a ser el arquero, también con su clásica camiseta, con los colores rojo y negro, para el equipo visitante, el equipo de Villa Amalia. Allí está el saludo fair play, entre los jugadores de Atlético y los jugadores de Amalia. Pasan saludando a los hombres de Atlético, también a la terna arbitral. Se vendrá el sorteo y después sigue el partido en el estadio de Central Norte, sábado por la tarde, tarde de sol, tarde de fútbol en la liga. Todo listo para el arranque del juego, pito Farford, movió Amalia, y allí están jugando Leguizamón, jugándolo a Pereira. La pelota es para Pereira, atiene Diego, la dejan correr, la pide ahora habilitado, allí se viene Amalia, y está el primero, está el primero, ¡oh, el arquero! Este rebote, que rebote para Pereira, ¡gol! ¡Gol de Amalia! Apareció el 8, Diego Pereira, para capturar ese rebote, y de esta manera pone en ventaja al equipo visitante. Pereira lo hizo, el número 8, en 7 minutos, 7 minutos de este primer tiempo, pasa a ganar Amalia en la primera llegada. Conectó el equipo de Duarte, y ahora le gana Atlético por 1 a 0. Venía Romero. Y el lateral, ya lo hicieron, buscando lo Ruiz Bárbaro. Ahora sí, la pelota para Díaz Pinto, está el empate, Cuevas, Cristian Díaz, espectacular el 1. Espectacular el 1, bien por Cristian Díaz, salvando al conjunto de Amalia, avisó Atlético, gran jugada por izquierda. Lo buscaban a Muro, Ruiz Bárbaro, se muestra a Muro, lo pedía Cuevas, está el empate, Cuevas, ¡gol! ¡Gol de Atlético, apareció Cuevas, tras el pase del capitán, pisó el área, no dudó, sacó el remate cruzado, para vencer a Cristian Díaz, y llegó la igualdad de Atlético, lo hizo Cuevas. Ahora el cotejo, ahora el cotejo está 1 a 1 en 15 del segundo tiempo. Perota para, digo, Pereira, Leís Zamón, robaba a Rivaldez y se viene Atlético y quiere el segundo, el decano, encarga el 5, apuntó el... ¡gol! ¡Gol de Atlético! Valdez, recuperó la pelota, se mandó al ataque y sacó el remate, algo tapado, Cristian Díaz no reaccionó. Y el decano que lo da vuelta, lo hizo el 5, Valdez, lo da vuelta Atlético, ahora pasa a ganar el juego. 2 a 1 el equipo de Ramírez, apuntó y le pegó el 5, Valdez. Teinela, le dice Ramírez, falta de Núñez, que siga, le hizo bien Ruiz Bárbaro, va Ruiz Bárbaro, merece ser gol. Ruiz Bárbaro, golazo, ¡gol! Gol, golazo de Atlético Tucumán, a lo guapo Ángel Ruiz Bárbaro, se llevó la pelota, se levantó después de una tremenda patada y clavó la pelota en un ángulo, liquida el partido Atlético Tucumán, el capitán Ángel Ruiz Bárbaro dice que Atlético le gana a Amalia 3 a 1. Montiel, Soria, Montiel que corta. El juego con Muro, una más, va a tener Atlético, no, dice que no Farford, lo dio vuelta el decano, ganó el equipo de Ramírez 3 a 1 con un gol de Cuevas, Valdez y Ruiz Bárbaro, lo dio vuelta, terminó ganando el juego, en cancha el Central Norte superó al equipo de Amalia 3 a 1.